Ay, pues no me la viene, pues no me la viene, perdón, si el suegro se dice, vos callás, eh, si el suegro se dice, ay, pues peor es con Conti, Ay, pues y yo te diría Esperanza, eso es, ah, sí, mira, volevo, va a de ho, va a de ho va a de ho, sea, esto, abrazo, no, no, Jerseyo, pero, no, espera nada, va a de color, la itapa, algo hace, eh, va a de color, la itapa, vea, no, 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 no,バ a de concedernos, Yo te quería aceptar hermano Tu invitación de tu cerveza Pero tengo una regla en mi vida Vas a hablar de regla Cuña jabotella Oye ya ocuparé Dalle servir El grito de las mujeres Vírgenes Ay güey Pese a la niña A ver Ahora nada Ay A ver 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 tirí corazón. Dios mío, o sea. ¿Cuántos años estamos piratas a hacer convidados? ¿El que no convida? Para mí que la latita es igual que la mujer. ¿Por qué? ¿A poco hay cubares de irisemba, bebé? ¿A poco hay yurure de irisemba, bebé? ¿A poco humbúre? ¿Yurure de irisemba, bebé? ¿Cuántos años? ¿O está hablando? ¡Aaah! Ah, es un pico humbúre. ¿Qué es lo que haces en vida? ¿Qué es lo que haces en vida? ¿Cómo? a nivel hace la gira de 70 hace 2 se dan boyaru 6 pesas a otra espétele la época de esta porque lo que así te reí pitufina no son frenillos frenillos si ni que tu freno es muy llorado eh no bebe te le estoy en necesero a solucionar a nece para que sepan otro día si va pero Juan Caballero eh Pablo Escobar Gavilla alias K.I. atento xr llamando y cambio ok xr que paso jefe dame xr xr a xr 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 y y xr 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 ¿Cuál es tu ubicación exacta? 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 ¿Le damos un levantón? ¿Quiere que lo golpeemos o que lo quebremos? No, no le vaya a quebrar ni pegar, no seas bruto Dale nomás una pizarra por tipo güey caca En popullan de Villa Yurasa ¿Cuál es tu ubicación exacta? Qué viejo Cambio. El Señor de los Cielos 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 pero escuchen de las ventajas y que iba porque la cuña atenta y la tosca atenta y las indirectas porque veo criaturas entre nosotros la cuña leña carangue y no hay ni estebe y que tú o peiná la cuña leña carangue y no hay ni estebe sin embargo la cuña leña de cocuepe la boca ya mata sesenta años mi ove ya he visto un jatama la ocho se dice ove ese rayo el cual es el jubilento callate boludo usted a rende la neboca ya mata siempre y llere el peor llenando y allá e copia na a pe cuña y pecha o si no eres con mango o un ovaiza oye 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 bueno antes que empecemos este momento de diversión con ustedes quiero agradecerle infinitamente de todo corazón la buena onda de cada uno de ustedes muchas gracias treinta y cinco 35 años de trayectoria es una bendición que nosotros valoramos del corazón y que nuestra mamita que está en el cielo siempre nos bendiga siempre para cosechar amistades como ustedes hoy quiero que le den ese fuerte aplauso para todas las mamás presentes esta noche aquí y para los papás para todos los padrastros no papás mamá 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 No, se la hacer allí, porque sea una acero guané, enseguida. No, ADN. ¿Qué es eso? Qué rico sería un beso, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres no usan los alambres en el carro? Pero me parece que... Ah, cojudo. Ah, cojudo. Ah, bueno. ¡Eh! Cojudo de iguales, ¿verdad? Dorecoy bolaño. Toro, dorecoy apea novillo. Allá. Novillo, dorecoy apea novilla. Bueno. Madre de... Yo la cara, chupo de chupo de de hecho jugué. Si le manda a decir. Nos vayan a hacer así, estos pochillos. Péjate la orepa, cúste público. Péjale público. A la izquierda va a hacer mi público. Péjese más. Péjese más. ¡El aplauso de mi público! ¡El equipo de pijama! ¡Daya güero, Tini Arañan, del club, no me estamos echó! ¡Cerrita de corazón! ¡Cien por cien! ¡Sigue descuento! ¡Está ahí tengo la ita, a ver! ¡¿Y los onypistas?! ¡Está ahí la ita, a ver! ¡La ita robada esta vez, hermano! ¡Ey de Copa! ¡Ey de Copa! ¡Ey! ¡Ahoré! ¡Cerrita! ¡Ey! ¡Contra Palmeiras! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a esa pese? ¡Ey, espera! ¡Morrao si comenzamos! ¡Ah, ven! ¡Bandila! ¡Pet patronato nungao! ¡Ni! ¡Sacarita! ¡Peto huwey! ¡Nacional de Mediquimero! ¡Van a tres a cero! ¡Y con la pega en la moja en su pe! ¡Sí! ¡Le voy a decir cuánto yo sé de deporte! ¡Ja! ¡Van a tres a la reserva! ¡Porque jugaba a la final! ¡Por eso Olimpia le ganó! Acostumbrado. ¿Años de sufrimiento me dejó? Ciento y algo. Ciento once. ¿Aje? 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 No, no. ¿De qué te puede apreciar en la cerro? ¿De qué es tu guante? ¿De qué es tu guante? No, no. De hecho, la vida de cerro y la vida del hombre es lo mismo. ¿Vale? O guane es donde nada me debe divertir, ahora, joder. El aplauso para usted, mi público querido. No, ya me deje. Ya, y vamos a ver. A ver, a ver, ya me deje, ya me deje, ya me deje, pero... Ya vamos a estar de su vez de pinaca. Esa era de pinaca, amo cantina, puñe, vende, psss, y el... Conti, conti. A la, ahí coja, tan es mamanga, índete. Primera parte del concurso, Mapa o acompaña a Guave la... La música con las palmas arriba. Empezamos con el público de Pacú, Perlita, dale. Palmas, 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 palmas. El grito de mi público. Amigos, espératele y grito, leí aplauso, no manchen. Hago caído y yo quemen. Este es, lo que hicieron ellos es un aplauso catín. Por qué? O yo, a ver... O esa es tu... De la... Eupina la neca tinpla. De lluvia. É, ahora... A la, al menos, de la enviaponte celular, psss, o otro lado... Eeeh. Prende, psss, un lado. Má, creen, güere, yo... Y pella. ¿Qué le falas para vos? Ajá, vení probado Si vos es viado Vení probado Bueno Se publicó Los brazos arriba A mí que pesa bucaidi A mí que pesa bucaidi Pega compañeras de la música ¿Será? Mi público Los brazos arriba Más obvio A mí que pesa bucaidi A la una Bueno Vea, nada caí con vueltas Vea, nada El público de CAI1 Público de Pacu Cero Fuerte el aplauso a mi público Ya me he chocado Ya te voy Y con gente ahí Mábal Quere Párenme Hay Lleven Dere Hay Vé Se cuaco Intero Jai Jau 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 esta ya va a ir a ver se debe de incapacidad que calidad se ha controlado la publica o inestamente o mañadores o no y ya puedo a pensar vaya a boba o pues no lo voy a alguien con experiencia ¿Vale a cantar conmigo sí o no? ¡Sí! A ver entonces Atención público de CAI A ver Canta el público de PACU No le pida plata porque hizo we Benduvio El aplauso para ustedes De aquí a Nueva York De hablando de colales Felicidades Felicidades cuñacueras Felicidades cuñacueras Felicidades cuñacueras ¿Vale a ir conmigo? Porque el público había sido ¿Vale a ir conmigo? ¿Vale a ir conmigo? ¿Y por qué? No le pido a la escuela de pantalón para Isma? No le pido a la escuela de pantalón para Isma? ¿No le pido a las cosas? ¿Qué es eso? 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 Esto para mí la vieja va a dejar bastante a mí ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que usted tiene que ver? ¿El monte? ¿Y eso? A ajustar a ver a pijamas de mis hijos ¿Va eres? Porque te tengo que hacer otros 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 No entiendes los gemelos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay caso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, se publicó tengo esperanza de que ustedes hoy es porque pero hoy hay esperanza porque no porque ustedes saben divertirse así que los brazos arriba van a entrar la música y ustedes van a cantar yo voy a disfrutar lo que ellos cantan A ver ¡Brazos arriba mi público! ¿Y por qué no se van ustedes nomás? si ustedes perdieron ¡Hala mi hija! ¡Hala mi! ¡Espuita bebe! ¡Espuita bebe! ¡Shut up! Le voy a explicar algo ¡Solancio! Cuando ustedes cantaron nosotros no imperruntimos No interrumpimos ¿Eh? No interrumpimos ¿Eh? No interrumpimos Y cuando nosotros cantamos ustedes interrumpen Interrumpimos Así que esa es una falta de respetación que ustedes no tienen ¿Verdad? Nosotros por lo menos demostramos que tenemos sexto curso bachillerato banístico primario Muy muy inteligente ¿Verdad? Sé por ejemplo siete años ¿Siete años? Sí ¿Estudia más güey? No, yo estudia ese piru Se signa el nero ¿Entonces música? Hasta dejó la fiesta ¿Sabes? ¿Apujá esta le ese gallo? Ay, ya vos mime ve ve Chero presenta tajante este guau este artista mexicano ¿Eh? Artista mexicano también guau 對 Alá Señoras y señores Señoras y señores Este México para todos ustedes aquí en el escenario principal donde su música ha traído en Paraguay para que sea la música tropical nuestra aquí con ustedes José Guadalupe con panza no, es parza no, no, no no bueno, por lo menos van a cantar conmigo, ¿sí o no? canta José Guadalupe ¿sí o estás ahí? mexicano 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 marco antonio solín señoras y señores señoras y señores damas y caballeros, niñas y niños desde México, Guadalajara a Mondaé para todos ustedes marco antonio poti, poti, poti me da chupacabra marco antonio espérate wey que se me perdió la boca ahora sí buenas noches hermanos maraguayos buenas noches buenas noches marcos es un inmenso placer venir para cantar para todos ustedes la música romántica que elimina todo para todos ustedes para para el destino de tus brazos canten canten ustedes el destino de tus brazos me arrancó me arrancó me arrancó empleada no, es la mamá de tu hija sí, pero cuando trabajamos ella es mi empleada venís acá pues órale hacer lo que acostumbras oye, hey desvestirme wow wow gracias amor voy por nada la vos sabés que a la mujer la mujer le encanta cuando uno lo trata con cariño claro amor de mi vida pedazo de mi corazón como amaneciste en hoy ya la mueza y la mensaje la razón de mi existir es pensar en vos cada día que amanece cuando el sol sale me recuerda a tus bellos ojos y me late el corazón pensando en ti en poder estar a tu lado abrazarte decirte muchas cosas bonitas no te saco de mi cabeza como piojo a los pide me da hace 10 años a los pide mensajes de tragos ahí a los pide no hay niña técnico esta pide los músicos quien ahí ejecuta la guitarra de la bandita un ratito por favor uno de sus pedestales quiero usar por favor coja pica no coja entre oñe entre aspa maica tú pide pide sale poro mí pide 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 bueno mi amor no hay cheneva pregunto qué bellas mujeres ha traído dios al mundo mira por esta que está ahí sentada encima de la silla pero por qué si dios te regaló un cabello tan hermoso donde pinta de la lluvia teñe que aquí con agua mayone sabe no uno sabora verde color verde color verde déjame ya está ya está corazón que li lemba así o puti va a su vez sembra así en carne omba mano y té un buen hay sin demeritar las agrupaciones de bandita sin demeritar las agrupaciones electrónicas dando alma a ver baracas pumia a ver arpas pumia sí y gusto y te yo ya en tuve muy bien ya baraj baraj pico sordo No es de pura género Ah, no es de pura género Claro Le voy a cantar una canción Que cuando le canté a mi señora que está ahí Al día siguiente se casó conmigo ¿Y gustó la música y no? Yo hice la letra Voy a cantar la letra y voy a admirarle a las chicas Pero por favor cálmense que ya soy casado Esta música especialmente para los enamorados Por la mujer La mujer divina La mujer que ha Que ha sido el instrumento de Dios Para que tenga vida seres humanos La mujer divina mujer paraguaya Aquí va esta canción para ella Y dice así ¡Aquí va esta canción! 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 y para saber es capaz de buscar nada para él jamás ser allí ¿no es? ¿cómo es? ¿cuándo es? ¿cuándo es? ¿cuándo es? ser allí ¿cuándo es? un millón ese es el número cardoso las cosas ven a empezar a buscar y no quiere decir que las 20% de la camisa porque cojas cerca ¿cuándo le mandamos poco muy? ¿y a todo eso? a gimnasio de escuela la agilo y a ver cómo se debe ¿cómo se debe? una trata una trata a muy teca a un bringe a correr ese caballo ari xeponsos xer sombrero ¡Gracias! 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 Adiós ¿C array en los cielos? … Decirle ver qué pasa Porque tengan todos los días entre mereka y j Navidad jajaja en vivo lo que es la música lo más importante que tenemos en nuestro país los sacrificados muchachos de la agrupación de banditas ya apoyar que ya se apucar que la música fuera porque se acuerda oye sacrificar y sabe por qué tenemos que apoyarle más porque la artista y gusto nosotros por ejemplo este es trabajo para nosotros porque amamos lo que hacemos y vamos a ir al contrario ruta ve al regreso a casa todos los artistas agrupaciones de banditas nosotros jinetes, amazona, todo a través de la bendición de Dios así que muchísimas gracias gracias Mondal gracias mi querido Paraguay para que no te confundas los hermanos locos del Paraguay